Estamos muy contentos de estar acá y poder compartir con todos ustedes lo que es para nosotros el carnaval, que es algo que nos apasiona y que está buenísimo poder promocionar lo que se hace en Entre Ríos, que es muy importante dentro del país. Estamos yendo a lugares donde mucha gente no tiene llegada del carnaval, entonces la gente nos recibe muy bien y muy amables y muy contentos de que estemos ahí, así que para nosotros es muy emocionante estar, porque la gente nos agradece y nos pide que volvamos, entonces está muy bueno. El carnaval de Entre Ríos cada vez crece más, de Gualeguay Chubo es algo genial, porque todos los años se ven los progresos de cada comparsa, cada vez que se abran las inscripciones para las comparsas, cada vez son más los inscriptos que quieren participar, así que creo que eso lo hace como el carnaval más importante que tiene el país. Cada vez que arranca el carnaval son tres comparsas las que compiten y dos descansan, de esas tres, una es la ganadora, que recibe un premio que es dinero, con lo cual va a volver a armar la comparsa para el próximo año, que está obligada a volver a pasar y a competir con las otras dos que estaban descansando. Y mientras tanto las comparsas que descansan son las que salen de gira, que en este momento seríamos nosotros con papelitos. Gracias.